Se quien soy porque yo hoy tengo la llave Dando el 100 porque yo se que siempre lo vale Y estoy listo siempre para empezar el viaje Se rompe toda la pista Borré a todo de mi insta Pa' que devuelva consumista De esta tendencia alcista Y te dije tengo la medicina Pa' que tu cuerpo resista No da la habitación ya te borré de mi lista Estamos en la estación para ir a ser en la esquina One try for this Te lo dije to stop, wait for this Y ahora lo disfrutas Y porque ella es una lunática Una locura automática Ella me dijo F-matica No terminó la matemática Y porque ella es una lunática Ey, una locura automática Ey, ella me dijo F-matica Ey, no termino la matemática Ey, y porque esta es una bomba frenética Y no hay nada que se compare mi técnica Ella tiene una locura sistémica Alcancides Escuchando alcides Explotando el business Y elevando el win rate La chica lo pide, me pide mi cc Y nada me lo impide Y por eso estoy en el city De order flow porque siento un atractiente Elevando el mindset El alcance es la siente Y elevando el mindset Uff, sonos y más DJ El alcance es la siente Gracias por ver el video.